¿Qué tal? Dime, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo se ha perdido? ¿Cuánto más hay que esperar? Dime, si tu sufrimiento Tiene un sentido Si es que algo va a cambiar Si el presente Si el futuro Si el pasado Si la gente Si la sociedad Si los sueños Muñeca, dime que ser una reina Con corona de espinas Y diamantes de lágrimas Dime Hoy la noche es solo nuestra ¿Quién recibirá el castigo? ¿A quién quieres tú matar? Si a un rico Si a un pobre Si a un muerto Si a tu hermano Si a tu hijo Si a tus sueños Si a tu hermano ¡Oh! Si a tu hermano No me puedo mover, no me puedo mover, no me puedo mover ¿Por qué, por qué no me puedo mover? Será el frío, será el miedo, será el sueño Será el frío, será porque no quiero, serán mis sueños Oh, 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 oh